Hablamos del empleo que brindan las startups, saludo en la línea con mucho gusto Arleth Leal, directora asociada de Reading. Arleth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luzaro? Muy buenas tardes, saludos a todos tus auditorios. Gracias por tomar la comunicación. Cuéntanos, ¿qué oportunidades de trabajo brinda actualmente este modelo de negocio? Bueno, nosotros brindamos trabajo evidentemente para todo tipo de profesiones, tanto a nivel operativo, mandos medios y niveles ya más calificados o direcciones diferentes. Bien, startups, ¿para qué sectores son las que consideras que muestran el mayor dinamismo? Actualmente este año se ha visto un enemigo muy fuerte, Luzaro, principalmente en el sector automotriz y en el metal mecánico, prácticamente en las principales ciudades de la República Mexicana. Los salarios, ¿qué tal están? Se ha mencionado, y es un tema muy importante, Luzaro, porque se ha expuesto que es el sexenio del empleo. Y sí, definitivamente nosotros como empresa dentro de la República Mexicana hemos visto que ha aumentado significativamente. Sin embargo, aquí el tema principal es la cuestión del salario, ¿qué tanto estamos pagando y qué tanto son los empleos de calidad? Nosotros hemos evidenciado que desafortunadamente falta mucho para avanzar, Luzaro, en temas de ajustes salariales, en temas de empleos más calificados para dejar de ser un país más pensante que operador. Tenemos que trabajar todavía en crear mejores fuentes de ingreso para todos nuestros empleados en México. Bien, en este modelo de negocio, ¿cómo consideras que estarían, además de los sueldos, las prestaciones, vacaciones y todo lo demás? Definitivamente la mayoría de las empresas en México están sujetas a lo que marca la ley. Son todavía pocas las compañías que tienen prestaciones superiores a las legales, como vales de defensa, como fondo de ahorro, como seguro de gastos médicos mayores, que vienen a incrementar significativamente, aunque no en forma de flujo, pero sí en forma económica a nivel anual de salud de un empleado. Sin embargo, no todavía, Luzaro, tenemos compañías que dan prestaciones superiores a las legales. Entonces, pensamos que las prestaciones que hasta hoy son consideradas en la ley siguen siendo insuficientes para los empleados que tenemos en México. Arlene, ¿dónde se publican actualmente estas vacantes, este tipo de puestos? He visto algunos en LinkedIn, pero más allá de LinkedIn, en donde es común ver los puestos. Bien, mira, ha cambiado la forma de ubicar los empleos. Si anteriormente lo habíamos publicado, por ejemplo, en prensa, hoy al contrario lo habíamos publicado, pero principalmente en redes sociales y en redes profesionales, como bien lo mencionas, como LinkedIn. Hay que ver qué tipos de empleo, porque los empleos a nivel de preparación son lo que las empresas los publican directamente afuera de sus instalaciones o en sus medios propios. Pero ya los empleos a nivel profesional utilizan redes sociales y principalmente redes profesionales como LinkedIn. Habrá que ver qué tipo de empleo para saber qué instrumento utilizar o qué herramienta. Pero hoy estoy enfocado mucho más a buscar redes de internet. Arlene, muchas gracias. Felices vacaciones. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego.